Harina de frijol vallo deshidratado al minuto es un producto ganador del sabor del año Food Service 2017. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jerica Muñoz y estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. En esta ocasión les voy a preparar un pan de harina de frijol deshidratado al minuto. En esta ocasión el pan que vamos a hacer lo podemos hacer a mano o podemos utilizar una batidora. Vamos a poner harina, un poco de agua, un poco de levadura y aceite vegetal. Lo vamos a dejar esto batir un poco, aproximadamente por unos 10 minutos. Ya que dejamos fermentar nuestra masa por 2 horas aproximadamente, la vamos a regresar a nuestra batidora. Vamos a agregar ahora nuestra harina de frijol vallo deshidratado al minuto y el aceite. Vamos a batirlo por unos minutitos a que se incorporen todos los ingredientes. Y ya que se incorporaron todos los ingredientes, sacamos nuestra masa y la vamos a poder bolear de la forma que nosotros querramos. Nuestros hábitos de consumo, tanto en pan como en tortilla, permiten a la harina de frijol aportar un valor agregado en nutrición. Vamos a hacer un baguette. Vamos a hacer nuestro baguette. Lo dejamos fermentar un poquito, vamos a ponerle para hacerlo muy rústico, un poquito de harina. Lo metemos al horno, también a este le cortamos también para que lo hagamos un poquito rústico, un poco de harina. Y lo vamos a hornear. Este es nuestro pan ya terminado. Pan rústico de harina de frijol. La presentación es muy práctica y tiene larga vida en el anaquel.